Para el fútbol, el impacto juvenil que queda claro también en su primera división, ya que hubo que ocupar un solo cupo de refuerzo, gracias a la posibilidad que dio el entrenador de entender que el club está en determinados procesos de crecimiento y dentro de ese crecimiento tiene la necesidad de llegar a los mil socios. Quizás con la base de tener mil socios, tener un ingreso sólido para empezar a seguir compitiendo cada vez más alto e intentando el éxito de Contigo. Este es un paso más de lo que había planificado el club dentro del perfil que busca. Los socios nuevos van a tener varios beneficios que lo van a ver en las diferentes posiciones, en el porcentaje de descuento en muchos negocios, que van a terminar teniendo de manera gratuita prácticamente la cuota social, a partir de los beneficios que van a tener de descuento. Y ojalá que se pueda llegar al objetivo del club de consolidarse en ser, ya lo es, pero va a seguir siendo el grupo más sucio de la ciudad y siendo un referente para el régimen. La infraestructura ya está dada, la organización también, entonces ahora necesitamos que todos los que son de Barrio Norte se comprometan un poquito más para llegar a ese número de sucio que lo que permitiría una estabilidad económica y una estabilidad del proyecto. Que va mostrando algunas cuestiones dentro de un perfil bajo siempre, de alguna calidad que, bueno, con la presencia de este futbolista que jugó en el fútbol internacional, que mediáticamente hoy tiene un nivel importante en la televisión argentina desde el canal de Deporte, que nos haya dado la posibilidad de ser el CIDE de jugar su último partido, de despedirse futbolísticamente acá en la institución. Así que ese es el mensaje, que la posibilidad de que la gente participe de la cena también es muy importante. En esa cena es para los socios, pero se van a poder hacer socios en el lugar, o sea, que el que no sea socio y quiera ir a la cena va a poder asociarse y ingresar a la cena. Pero sí que todo lo que esté dentro de la cena con Chatruc y la presentación de ese partido van a tener el gusto de ser socios. Sí, en realidad modificamos el tema de los socios, para aquellas personas que quieran hacerlo a partir de ahora y participar del evento, tanto de la cena como de los próximos sorteos y demás. Tendrá que estar laborando nada más que los meses de junio y de julio, a partir de ahí ya empiezan a formar parte de lo que es esta campaña. Si bien, bueno, se han perdido los sorteos anteriores, estaría participando de poder estar en el evento de la cena y de los eventos por orden de compra que realizamos durante todos los meses. Así que, bueno, cualquier duda se puede acercar a cualquiera de nosotros, que llaman por teléfono, nos inscriben, se llaman a la sede social. Y, bueno, la tarjeta tiene un costo que es realmente muy accesible. Pues queremos que en realidad no falte nadie y queremos que pueda también, además de la cena, sea socio del club, que es un poco la condición, digamos. Así que, bueno, simplemente es eso. Invitarlos, así el 30 de agosto. Y, bueno, ese mismo día, como dice Gustavo, también la posibilidad de que se pueda asociar y estar participando de esta noche. Sí, ahí vamos a estar con alguna camiseta de Chatruque sorteando y otra que va a estar autografiando, que va a entrar a la venta también en ese evento, porque el otro día con Independiente va a ser el partido en el cual va, si el entrenador lo pone, va a ser el partido donde va a jugar para Bala Norte, marcando un hecho muy importante para el fútbol de la región. Respetando a todos los futbolistas que han pasado por este fútbol de la región, creemos que Chatruque va a prestigiar y va a quedar en la historia por haber pasado y por haber jugado en el Tula, que creo que va a quedar marcado, que alguna vez un jugador de esa jerarquía ha pasado por esta institución tan linda que de alguna manera todos los que nos acercamos nos queremos y buscamos el crecimiento. Gustavo, preguntarte qué dice Chatruque, cuáles son las expectativas que él tiene por venir a jugar un partido en una liga del interior. Lo primero que estaba sorprendido, estaba sorprendido de la idea que teníamos de generar un evento de estas características y después lo entusiasmamos muy grande. Eso es un reconocimiento a alguien que ha terminado el fútbol y que ninguno de sus clubes le había hecho un partido de despedida y que de repente un club desde un pueblo se lo recuerde a él como un referente futbolístico que a su vez tiene la simpatía en la televisión y demás cosas que se dieron. Así que tiene la alegría de participar. Además, salió de él, nosotros le dijimos a ver de qué manera podía venir y inmediatamente salió de él la posibilidad de donar toda la recaudación a favor del club. Así que lo tomó absolutamente para que no pueda ir al lugar. Y con respecto al otro que decías vos, a lo televisivo, porque también la gente tiene la expectativa de que vengan los compañeros, los mediáticos que están juntamente con él en la televisión, ¿no? Sí, el programa va a cubrir el evento. No sé, nosotros no estamos en condición de pedir que venga nadie en particular, no sé si va a venir. Segundo, los muchachos pueden hablar con la opinión de tomar quien pueda venir, yo no he hablado. Pero no sabemos quién más va a venir, o sea, hay una particularidad que el productor del programa es de acá a América y, bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar. Yo no lo sabía, cuando pudo buscarlo a él, nunca me lo imaginé y también eso facilitó mucho la decisión de dar el ok para el evento y no emocionarlo de otra manera. Así que el FIEM va a estar cubriendo el partido y, bueno, va a tener la posibilidad de salir para toda América por la cadena de deportes más importante, ¿no? Bueno, esto es sumamente importante lo que estás diciendo, teniendo en cuenta que es una cadena internacional, ¿no? Sí. Sí, a veces uno no dimensiona ciertas cosas que pueden pasar porque son los sueños de algunos locos que andan dando cuenta por ahí que justo estamos medio juntos acá. Pero sí, no creo que mucha gente entienda bien cuando vea en toda América que hacen trastruques, un pueblo. Lo que esperamos es que estén a la altura del evento, que el evento tenga la realización y la presentación para que la gente que lo vea sepa que acá hay un grupo ordenado, de buena gente y serio, que está haciendo las cosas bien. Pero además tiene el otro plus también de que va a jugar por los puntos, no va a ser un partido amistoso. Sí, sí, va a jugar por los puntos, sí, totalmente. Sí, sí, y va a tener la misma presión y la misma responsabilidad de los compañeros, por eso también va a venir un día antes y el partido lo va a jugar en serio, es un jugador que está impecable básicamente. O sea, no es un jugador que haya estado lesionado ni que haya dejado el fútbol y se haya descuidado. El jugador está para jugar. Entonces, quizás la distancia es muy grande, porque si no, creo que hubiera jugado algún partido más, pero la distancia con Buenos Aires es grande y sus trabajos en la radio y la televisión no se lo permiten, pero estamos contentos con que pueda participar de un evento que es para el grupo importante, que es para él también, y es un reconocimiento, es una combinación de cosas. Cambiándote un poquito de tema, ¿podés hacer un balance rápido de estos meses que lleva el proyecto funcionando? Sí, al momento de lo que hemos pautado hacer, lo hemos cumplido. Cumplir en una gestión en lo general de este país y más cuando hay en otras situaciones relativamente vinculado al económico, incluso se ha ideado la manera de ir cumpliendo cada uno de los objetivos de qué forma. Desde el encauto de los jugadores, la organización del club, presentó muy bien la mancha de sintético, la iluminaria nueva, la imagen nueva, ahora traer a un jugador de esta jerarquía. Las cosas pasan muy rápido y a veces la memoria, cuando vos vas rápido para atrás, te das cuenta que estas cosas no estaban y se escucha como cambio, pero es mérito de la dirigencia. La dirigencia del club permanentemente está intentando hacer cosas nuevas. Cada vez que yo vengo por acá veo que están trabajando para también terminar el dormido de arriba, el lugar para que vivan los jugadores. La verdad que estamos muy contentos y dentro de todo lo que se había planificado en fecha, estamos en tiempo y forma y creo que vamos a terminar el año cumpliendo todos los objetivos. El club va a tener este año un cambio currotundo, o sea, un crecimiento muy importante de organización y de presentación. El secreto de esto vas a mantenerlo en el tiempo, que quien lo dirija dirigencialmente y quien lo dirija desde la gestión pueda sostener que el club siga manteniendo este perfil y que siga creciendo y también del apoyo de la gente. O sea, por eso se hace esta campaña fuerte, porque se necesitan mil socios para que este proyecto y para que este club no solo vuelva a ser campeón, cual es la idea clara para cual se está preparando todo esto en el tiempo, que es el sueño de un montón de gente, sino para que sea sustentable el proyecto. Para eso se necesita el apoyo y el compromiso mínimo que es el de ser socio de la gente.